¿Qué tal, mis amigos? En esta oportunidad traigo una pregunta, traigo una cuestión para debatir, para, pues, digamos, conversar con ustedes que me puedan colocar allí en los comentarios. Probablemente hayan opiniones divididas en este tema. Vamos a ver. Bueno, la situación es la siguiente. Muchos clientes vienen al taller y me dicen la siguiente cuestión. Me dicen, oiga, fíjese de que mi carro me está presentando un problema, ya sea un temblor, ya sea alguna pérdida de potencia. Cuestión es así. Y me dicen, bueno, me han dicho de que puede ser el sensor MAF, me han dicho que puede ser la bomba de gasolina y comienzan a darme un enlistado de cuántas cosas, pues, le han dicho o que han visto o que creen ellos que puede ser. Entonces me dicen, quiero que me le ponga el escáner y me diga, pues, qué es lo que tiene. Si es bomba de gasolina, si es alguna manguera, si es algún sensor. Y comienzan a preguntarme y decirme, bueno, yo quiero que me le ponga el escáner y que usted me diga cuál de esas cosas es. Entonces le digo, bueno, trato de explicarle cómo es que funciona. Y la situación es esta. Antes de yo continuar a dar mi explicación de lo que yo pienso al respecto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que solo colocar el escáner en el vehículo te garantiza saber qué es lo que tiene malo el vehículo? ¿Qué piensas al respecto? O sea, si solamente colocamos el escáner, vemos un código y decimos, ah, bueno, lo que tiene malo el carro es tal cosa y hay que cambiarla. Ahora, ¿qué opinan ustedes? A ver, ¿qué es lo que ustedes saben y conocen de este tema? Ustedes como clientes o colegas mecánicos, ¿cómo les ha ido con esta situación? Comenten por ahí. Y vamos a ver qué es lo que pasa en una situación de la vida real, vamos a decirlo, ¿ok? Así que ahorita les muestro. Pues la respuesta a esta cuestión de si solo con el escáner puedes resolver un problema y puedes saber qué es lo que tiene malo un vehículo. La respuesta corta es de que no, mis compañeros. Es de que no es así. Muy pocas veces, en eso voy a ser claro, muy pocas veces con el escáner meramente eres capaz, como mecánico, de estar seguro de que una pieza pueda estar buena o mala. Me refiero a el área de leer códigos, ¿ok? Porque un equipo de escáner, un equipo como este que yo tengo acá, tiene muchas funciones las cuales son útiles para poder llegar a estar seguro uno si una pieza puede estar buena o mala. Ahora les voy explicando a qué me refiero. Pero muchas personas tienden a pensar de que con hacer una lectura de códigos y ver que aparece, por ejemplo, un código de falla que diga P0303, como es el caso que les voy a mostrar ahorita acá, y ahí surge la cuestión. Con ese código no puedes estar seguro de qué está malo. ¿Sabes en dónde hay un fallo? Más no sabes qué pieza exactamente es la mala. A eso vamos a llegar en este momento. Porque la situación es así, vean. Muchas personas quieren o piensan de que con el escaneo puedas estar seguro de qué es lo que tiene el vehículo. ¿Por qué? Porque vienen y te dicen, bueno, ¿cuánto me cobras por hacer un escaneo? Tú les das tu precio. Tú les dices, bueno, yo cobro tanto. Y resulta que haces el escaneo y todo, pero luego le dices a tu cliente, marca un fallo de cilindro. Y luego te dicen, ¿y qué es lo que tiene malo? Ah, no, pues entonces hay que revisar. Y por la revisión allá te sale tanto, o al final le dices cuánto más le vas a salir. Y las personas resultan molestas porque piensan de que el único cobro que se va a hacer es el escaneo. Entonces es importante que podamos tener en cuenta esto todos, tanto clientes como mecánicos. El escáner es una herramienta muy útil, una herramienta necesaria para todo mecánico, para poder, al día de hoy, poder diagnosticar los vehículos. La manera empírica, la manera, digamos, manual de hacerlo, es muy viable o era muy viable cuando no habían equipos para poderlo hacer. Pero hoy la mayoría de vehículos piden, exigen que uno pueda tener un equipo de diagnóstico para poder hacer un diagnóstico profesional, seguro y digamos que de alguna manera más práctico. ¿De acuerdo? Sin embargo, no es, digamos, la solución al problema y que con eso, pues, ya nosotros como mecánicos no tenemos que involucrarnos y que nuestro conocimiento directo en la práctica ya no debe ejecutarse porque tenemos una máquina. No es así. He escuchado comentarios inclusive que dicen, ah, no, pero es que lo que pasa es que tienen un buen escáner, ¿no? Con una máquina de esas, uff, sepa, con eso le facilita el trabajo y lo hacen rápido y es que tienen un buen escáner. Y déjenme decirles que no es así, compañeros. Un buen escáner ayuda muchísimo, agiliza muchísimo, pero no es la solución a los problemas. Es decir, no es que te la haga más sencilla ni nada por el estilo. He tenido colegas que me han dicho inclusive, ah, lo que pasa, te voy a mandar un vehículo porque lo que pasa es que yo solo tengo un lector de códigos. En cambio, tu escáner es muchísimo más avanzado. Y a ver, respondo a esto. No es así, mis amigos. No es así. La diferencia entre mi escáner y el escáner de mis colegas que solo son un lector de códigos no es tan grande realmente porque al final del día una de las funciones de este equipo que ya está bastante viejito, pueden verlo. Tengo bastantes años, alrededor de seis años y está funcionando muy bien aún. Es la siguiente, la única diferencia. Miren, en el área del apartado del escáner, como tal, pues tengo exactamente lo que tienen todos los demás escáner. Y es lo que es la lectura de códigos. La lectura de códigos, ya. Y esto lo va a tener cualquier escáner o lector de códigos económicos. Por ejemplo, acá me dice P0303 o P0303, que es una falla en el cilindro número 3. Es un misfire detectado en ese cilindro. Y bueno, al tener este dato acá, que es un fallo en el cilindro número 3, pues, ¿qué pasa? O sea, tengo el código. Yo le puedo dar ese código al cliente. Y el cliente me va a decir, oiga, pero, ¿y a mí de qué me sirve tener ese código? ¿Y qué es eso? ¿Qué significa? Yo tengo que saber qué significa. O al menos tener manera de poderlo saber. Hoy día, pues, está el internet en donde ingresamos allí y ya sabemos qué significa ese código. Pero también, saber qué significa el código no me ayuda a saber qué es lo que está malo. ¿Por qué? Porque puede ser un inyector, puede ser baja compresión, puede ser la bujía, puede ser la bobina. Pueden ser varias cosas, inclusive válvulas. Tanta cosa que puede ser un system to lean, una entrada de aire, tanta cuestión que puede ser. Entonces, allí es donde realmente entra la ejecución de cada uno de los mecánicos, digamos. Lo que es la cuestión práctica en donde vamos a ejecutar conocimientos. La herramienta nos ayuda, por supuesto que sí es buenísima. Y entre un mejor equipo tengamos, nos vamos a ayudar más. Sin embargo, como vuelvo a repetir, no es de que pongamos el equipo y ya nos dice todo. Entra el conocimiento, la capacitación que tenga el mecánico. La experiencia juega un papel bastante importante muchas veces. Más que todo, en el tiempo que te vas a llevar a realizar pruebas. En eso creeré yo que la experiencia es muy fundamental. Pero todas estas cuestiones entran en juego. No es el equipo, mis amigos, ni tampoco solo el conocimiento. Tiene que ser una combinación de ambas cosas. Porque muy bueno puede ser, muy buen mecánico puede ser. Y puedes ser muy capacitado. Pero si te traen un fallo, como en este caso, miren. Allí, por ejemplo, el carro no está fallando para nada. Me marca nada más que se detectó un fallo en el cilindro 3. Pero el carro ahorita mismo no está fallando. O sea, no tiembla, no falla, nada. Entonces, si yo no tengo un equipo de escáner, no puedo saber de que hay un fallo en el cilindro 3. Si no tengo este escáner, me cuenta el cliente a mí y me dice, oiga, mi carro tiembla y me lo trae. Pero yo no tengo un escáner para saber qué marca. Y yo lo siento y no, pues no hay nada. O sea, ¿qué voy a buscar? No sé, no puedo ir a tocar nada allá, a destrabar nada. Pero ahora yo sé de que se ha detectado un fallo en el cilindro número 3. Entonces, en base a esto, ahora yo implemento mis conocimientos prácticos. Hago una revisión, una inspección visual y todo lo que conlleva un diagnóstico como tal. ¿Sí? Entonces, mis amigos, la cuestión de los diagnósticos, la cuestión de una revisión de vehículo, para mi criterio, para mi criterio, mis amigos, tiene que ser y debe de ser una cuestión combinada, digamos así. El mecánico debería de capacitarse, debería de estudiar todas las cuestiones técnicas y teóricas que son necesarias para poder realizar un diagnóstico de manera correcta. ¿Cuáles son los funcionamientos de un vehículo? Conocer los componentes, cómo funcionan, al menos la mayoría de ellos. Poder tener un equipo de diagnóstico que sea lo suficientemente capaz como para realizar algunas pruebas necesarias. Y obviamente, digamos que, como decía, es una combinación entre equipo y conocimiento y práctica del técnico que va a realizar un diagnóstico. No van solas el hecho de tener un equipo de escáner nuevo, pero si no sabes cómo usarlo, si no sabes cómo trabajan los sistemas afuera, de nada te va a servir. Si no tienes un conocimiento muy avanzado en el tema de cómo funcionan los sistemas allá, y dices, ah, no, pero es que me voy a comprar un escáner. Yo no soy mecánico, yo no conozco, pero me voy a comprar un escáner y ahora yo voy a hacerle los diagnósticos a mi carro. Déjame decirte que, pues, no va a funcionar exactamente como lo crees. Porque necesitarás conocer cuáles son los funcionamientos de las partes y para poder estar seguro de qué es lo que pasa. He conocido muchas personas y clientes de que han comprado lectores pequeños de esos que hacen con el teléfono o escáner pequeñitos que valen muy poco, digamos mil quetzales, digámoslo así. Y dicen así, fíjese de que yo tengo mi escáner, yo se lo conecté al carro, yo se lo conecté a mi vehículo y me marcó que era el sensor de flujo de aire, el sensor MAF, el Master Flow. Y se lo cambié, me dicen. O sea, me han dicho personas así, me dicen, me marcó que era eso, lo googleé, lo puse ahí, me tiró que era eso y se lo cambié. Pero sigo igual. Entonces también me decía que podía ser el filtro sucio y también se lo cambié, fíjese usted. Y fíjese que después me decía que podía ser esto o lo otro y también se lo cambié, pero fíjese que el carro sigue fallando. Entonces me digo yo, vaya, es un problema y por eso he querido compartir con ustedes este tema. Mis amigos, es una cuestión combinada, es una cuestión que tiene que ir de la mano ambas cosas. ¿De acuerdo? Así que espero que puedan tomarlo en cuenta y espero sus comentarios. Digamos que esta sería únicamente la primera parte de este tema de cuál es el uso del tema de los scanners. Y quiero saber qué es lo que piensan ustedes y vamos a estar hablando un poquito más a profundidad de cómo utilizar esta herramienta y algunos métodos, digamos, rudimentarios que también pueden ser utilizados a la hora de diagnosticar un fallo de cilindro. Así que, pues espero sus comentarios, amigos. O piden, ustedes son libres ahí de colocar lo que ustedes piensen al respecto. Recomendaciones, las acepto y las aprecio muchísimo. Las recomendaciones que ustedes puedan hacerme en mi persona. Y, pues bueno, quedo ahí al pendiente. Escriban sus comentarios qué piensan al respecto. Y si tienen alguna duda o algo, déjenlo en los comentarios. Estoy pensando en próximamente estar respondiendo algunos comentarios que me hacen con respecto a preguntas de algunos fallos o problemas en los shorts. O sea, yo veo el comentario y voy a estar respondiendo con videos cortos en el canal. Así que, pues estén al pendiente por allí porque esa va a ser quizá una nueva dinámica que voy a estar utilizando para poderles apoyar de alguna otra manera más práctica por allí. Saluditos y se me cuidan mucho y hasta la próxima.